En una entrevista en Alofoque Show, D.A. Topo acusa a John Zeta de ser un drogadicto y dar mal ejemplo a los nuevos talentos del género. Luego de esta entrevista, D.A. Topo advierte a John Zeta de chotearlo y mandarlo a preso por consumo de marihuana. Porque no hay respeto, los artistas no hay respeto, si tú no fumas tú tienes que irte de ahí, no hay respeto. Y yo siempre les he dicho que más del 90% de los artistas urbanos consumen marihuana, y esa es una verdad. Y entonces los nuevos talentos que están subiendo, si ves que fulano se pegó, y tú lo que te saludas con tabaco, ¿qué le hace el nuevo talento? ¡Hacelo! Artistas internacionales con su tabaco en la mano. Va a un tal John Zeta que anda por ahí, se anda con una funda de marihuana. ¿Por qué no agarran a John Zeta? ¿Por qué tienen que agarrar a respirar tu demás? Tiene un carnet de venta. ¿Por qué no agarran a John Zeta? De venta legal de marihuana. No, 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 John Zeta que se ve ya la M si él quiere. A John Zeta que anda agarrar y no va a respirar tu demás. Él tiene un negocio, él tiene un negocio. En California, de hecho. En California, de hecho. En la República Dominicana, dice que hay que respetarlo. Cuando John Zeta venga, yo mismo lo voy a tener a la dirección. Dicen que John Zeta, dicen que no la tiene y se la pongo, y yo tenga. Bendito, bendito o no, téngala, que eso es suyo. Eso es suyo, y vamos a hacer un doping, que usted vea, que va a salir el humo. Cuando le ponga la aguja, John Zeta bota humo, así es. Porque viven en un drogado 24 horas. Entonces los artistas, cállese, que usted no puede opinar de usted de peluño. Yo sé, los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Aris Mendi Mañón, 001-1156-475-3. John Zeta, tú eres un vicioso de marihuana, haz lo que tú quieras. Y eso me le está haciendo daño a los muchachos. Banda con su tabaco también. Y John Zeta que me crió que iba a poner mil dólares para mochila al líder. Entonces, uno, la cosa, la cosa, se le busca a la vuelta, señor. Si John Zeta fuma su marihuana, es porque le está acostumbrado. Dale la cuenta, dale la cuenta, dale la cuenta. Y dile que si hay que ayudar a fumar, se le ayuda, víctima, no se ofenda. Entonces, el pana mío está quemando hierba frente a... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Que te peine. Yo no me busco con John Zeta. Y para mí, por más público que tenga, no es un ejemplo para la juventud. Para los nuevos talentos. Que John Zeta está aquí ya conmigo. Y que John Zeta a mí no me conoce. Y yo vivo de John Zeta. ¿Cuándo te han visto a mí? Dicen, yo subí un post de John Zeta a mi página. Yo no soy Lambón. Yo no lelambo a artistas internacionales. Yo lo que le exijo a las autoridades de mi maldito país, coño. Que a nuestro artista, de que cometen un error o hace algo, la prensa amarillista, de una vez lo llaman para interrogarlo. Y le meten terror psicológico. Y a nuestra República Dominicana vienen artistas internacionales. A dar mal ejemplo. Porque ese tigre fumando marihuana así de que en público en otro país, donde eso está prohibido. Está prohibido por ley. Si John Zeta se fuma su marihuana, a los amigos se quieren con su defecto. Pero John Zeta no es amigo mío. Me da lo mismo. A partir de ahora, apunten la fecha. Yo le voy a dar un seguimiento. A esos artistas internacionales, los cuales quieren fumar, quieren usar droga en público, y se burlan de nuestras autoridades. Porque es una burla. Un artista en una entrevista saca un tabaco de marihuana. Si lo hace un dominicano, el otro día está preso. Al otro día está acabada haciendo un reportaje. Núria haciendo un reportaje. Pero como un artista internacional lo dejan así. Si tú tienes una licencia de fumar tu marihuana, vete, flaco el diablo, vicioso el diablo, para tu país a fumátela. Aquí no vengas solo en público. Porque a partir de ahora te voy a dar seguimiento. Cuando tú vengas al país, yo voy a decir a las autoridades de mi país, tienen los pantalones puestos. A ti hay que llanarte en los hoteles. Y si te encuentran una funda de marihuana, hay que mandarte para la victoria. Porque aquí la ley lo prohíbe. Son seis meses por un tabaquito. Si tú tienes una funda y andas en tu carro con una funda, porque tú eres vicioso o legal. Aquí esa licencia que tú tienes no vale. Así que deja de estar metiéndole veneno a la juventud. Dice que tú fuma de los 15. Váyase a fumar en California. Que ahí que usted puede fumar legal. Ahora tú te puedes dar tu droga aquí por un condillo. Esa es tu vida. Pero cuando vuelva a hacer lo que hiciste en un programa, que sacaste un tabaco, vas a caer preso. Porque respira tu déjeme, estás preso porque fuma marihuana, no es porque vende. Y si tú la consumes, John Zeta, tú tienes que caer preso en RD, porque en RD está prohibida. Y para John Zeta, y todos los boricuas que me están diciendo que yo soy chivato, yo solamente tengo esto con todo el amor del mundo, coño. Oye, ya me quieren meter preso, por la marihuana. Por eso está bien. Pero tú sabes que es lo que pasa. que lamentablemente a mí. ¡Túbalo! Gracias. ¡Gracias!